El caso número 6 nos llega de parte de Arnaldo González de la Residencia San Francisco en Los Ruices y él nos trae un tema relacionado con tributos y condominios, muy interesante y nos pregunta si los condominios deben cancelar impuestos a las transacciones financieras y como esto es una pregunta que ya escapa de mi saber y entender, nosotros como siempre contamos con estupendos colaboradores los 15 expertos que forman parte de la voz de los expertos siempre están ahí atentos a una llamada que le hagamos y por eso el doctor Fernando León Poleo en este momento hace un alto en sus actividades para ayudarnos con este caso Fernando, buen día y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a colaborar con esta duda que tiene el vecino Arnaldo González Hola Tibaire, siempre es un placer saludarlos, están en condominio.com en la radio y vamos a compartir cómo están los saberes que uno tiene Mira Fernando, oye una cosa para ponerte en contexto de lo que dice el vecino el vecino dice es que dentro de la relación de gastos en su edificio la administradora le carga todos los meses un impuesto a las transacciones financieras un impuesto general a las transacciones financieras él pidió la información a la empresa administradora la empresa administradora le explicó que ellos tenían que cargarle ese 2% a juro y él, bueno, ha buscado información y realmente quisiera que se le orientara en este caso si es procedente o no Ahora sí, Fernando Mira Tibaire, para responderle a Arnaldo el impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF es un impuesto que solo aplica en nuestro país a los llamados contribuyentes especiales una forma de nosotros verificar si un contribuyente es o no es especial es en la página del señal hay una opción que dice sistemas en línea, consulta de RIS tú con el RIS de esa persona te va a pedir un código de verificación pero que te sale ahí para que supone que no es un robot o algo así tú verificas y él te dice si es un contribuyente ordinario o es un contribuyente especial ahí vas a tener la duda quién tiene que pagar el gasto de las grandes transacciones financieras en mi experiencia, en mi conocimiento no conozco condominios que sean contribuyentes especiales en todo caso de haberlos, creería que deberían ser comerciales o industriales que son más que todos los que declaran y facturan realmente, mensualmente son muy pocos los condominios que en la práctica cumplen con las obligaciones tributarias de forma regular y adicionalmente, si no hay facturación, no veo razones para que sean condominios declarados contribuyentes especiales al declarar esa duda, hay que vos ha tenido respuesta si tiene que cancelar o no tiene que cancelar partiendo de un supuesto que estamos evaluando es que la administradora es un contribuyente especial eso sí es muy factible porque cualquier empresa administrativa que tenga varios condominios o que tenga un nivel de facturación voluminoso puede ser compartido en un contribuyente especial eso es un gasto exclusivo del condominio, de la administradora y es la administradora quien debe considerar esos gastos ¿verdad? por las transacciones financieras dentro de su estructura de costo a la hora de fijar sus honorarios profesionales sobre todo si son condominios administradores que les gusta manejar las llamadas cuentas o de todos sus condominios tú eres la que tiene que asumir el costo de impuestos a la hora de transacciones financieras porque es un impuesto que no es trasladable o sea, ni siquiera ese impuesto es deducible el impuesto sobre la renta entonces es mentira que la administradora del condominio puede trasladarle ese costo a los condominios porque el condominio no va a tener como es un gasto que no es competencia es decir, los tributos no son trasladables a las personas más allá de las estructuras de costo que las empresas consideran los tributos no deducibles los deducen de ellos para no deducibles para su estructura de costo en conclusión si un condominio no es contribuyente especial no debe estar obligado a pagar impuestos a las grandes transacciones financieras y reitero, esto lo podemos verificar en las próximas páginas del señor sistemas en línea, consulta de RIF te va a pedir el RIF y te va a pedir un código de esos que salen en pantalla para verificar con este muestro ser contribuyente ordinario o especial si es un contribuyente ordinario no está sujeto a impuestos a las grandes transacciones financieras Bueno, mire, señor Arnaldo yo creo que una explicación más pedagógica y didáctica que la que acaba de dar Fernando no la va a conseguir ni en el IESA pero qué interesante fíjate, Fernando es interesante porque esto que tú estás hablando yo no lo conocía y mira que esto es una sociedad de aprendizaje donde todos damos y aprendemos claro, nosotros los abogados que nos dedicamos con pasión al tema condominial no manejamos estos temas tributarios tú tienes la gran ventaja de que no solamente eres abogado eres contador público y eres administrador de condominios entonces con esta maestría puedes dar una orientación a este señor que mañana hoy no sé va a ir a hacer lo que tiene que hacer ver si es contribuyente especial hacer una carta y decirle a la administradora mire, si ustedes manejan una cuenta porque yo no tengo por qué hacer esto oye, la orientación completica y yo te la agradezco y no solamente te la agradezco yo te la agradece nuestra querida Yelixa Cortés que está en sintonía nos acaba de reportar que nos está escuchando y está ahí, tú sabes atenta a lo que a las recomendaciones que tú nos ibas a dar entonces por eso te lo agradecemos doblemente la audiencia Yelixa y yo Muchísimas gracias a todos es un placer con ustedes Bueno, será hasta el próximo martes que estaremos contigo en Gerenciando tu Condominio Ok, chao